Hoy tengo juicio, toca bestia y se desgala Baila al jugado 45 y mira las mismas caras En el mismo sitio de la semana pasada Mira que chulito voy con mi chanda al capa Hoy pienso disfrutar de mi libertad De verdad no pensar que me pueden encerrar Cada minuto de mi vida voy a aprovechar Voy a disfrutarlo como si fuera a acabar Cuando uno ha salido de la mierda Te caen todos los problemas, vienen todos en cadena Esto no reinserta, vos veis loca mi cabeza Mi lema fuera miedo y a tomar por culo penas Ese juez me tiene tierra, me ha mirado mal Insolente, tu toja no tapa tu maldad Mis penas se ahogan cuando yo entro en el compás Y hay más que todo eso y se llama libertad ¿Cuántas mañanas más me vas a reclamar? Tus acusadas y andadas no dan pa' más Me quieres encerrar, los mandas a buscar Y nunca jamás podrás darme caza Oigas tus cartas y basta ya de abusar Que si me cansas yo también voy a jugar Tu meta de alcanzar, verme sufrir sin más Que va a comparto, a la prueba hay que respetar ¿Cuántos días más de mi libertad me vais a quitar? Grita, chilla, nada va a cambiar La alegría ya es asunto comercial La esencia del mal crece entre los jefes de la sociedad Y la suciedad se le parece tanto Que te crees que los centrais que ves No los curecen todo con su manto Dueños del cáncer, amigos de la cura Nadie para su avance que haces ante ese castigo La tierra está desnuda Hay guerra en más de un acto de paz Disfrazado por mil judas, luz oscura El estado en ruina es nuestra cruz Y su fortuna, su actitud no dejar una vida Sin tortura ni pasar factura ¿Dónde se encuentra la fuente cuando robar se vuelve cultura? Equivocadamente se asume que son inteligentes Nuestros presidentes que presumen de que ayudan Y ante el grito del pueblo su boca muda ¿Cuántas mañanas más me vas a reclamar? Tus acusadas y andadas no dan pa' más Me quieres encerrar, los mandas a buscar Y nunca jamás podrás darme caza Juegas tus cartas y basta ya de abusar Que si me cansas yo también voy a jugar Tu meta de alcanzar, premio sufrir Sin más que va a comparte a la fe Me hay que respetar Yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar Yo voy a resistir haciendo música No podéis fingir que no paráis de robar Para tantos sapos ya no existe disfraz Y ya me canso porque no puedo salir a la calle tranquilo Páfilos que hablan sobre mí y yo no lo asimilo Trágico que queda por venir no será mi destino Mágico elixir para vivir y encontrarme tranquilo Estimo que el destino del planeta amigo pinta mal Es porque el humano no es un hombre, es el más salvaje animal Nos venden felicidad, no viene bien a animar No sale rentable regalar bienestar Atenta con el martillo de gemas para escapar Porque yo soy el halcón que no podéis cazar Como animales ya nadie nos echa un cable jamás Ya lo verán, no llegarán Nos quieren robar el pan ¿Cuántas mañanas más me vas a reclamar? Tus acusadas y andadas no dan pa' más Me quieres encerrar, los mandas a buscar Y nunca jamás podrás darme cazar Juegas tus cartas y basta ya de abusar Que si me cansas yo también voy a jugar Tu meta de alcanzar, premio a sufrir sin más Que va con falta, la premio hay que respetar Oh, lo voy yo, la niña de hoy Tienes más en la guarida de estudio 2014 2014 Guarida de estudio Morata la lobo, idio Dani Jaleo y Mr. Dan Jaleo Mr. Tefas y lobo, idio Con Dani Jaleo en la guarida de estudio Representando Producciones Neosound O, 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 o Juega-y, ya me valeo Estos Feuerfas Como inocking E Kylie